Gracias, señor presidente de la Asamblea Nacional, colegas legisladores. En estos momentos interviene el legislador Celestino Chumpí. Escuchemos parte de la intervención del legislador. Uno de los deberes y atribuciones de la Asamblea Nacional consiste en codificar, expedir, reformar, derrogar leyes a favor del pueblo ecuatoriano. Pero no por esto nosotros podemos violentar o inobservar los procedimientos parlamentarios con lo que respectan a las leyes que se están aprobando en el Pleno de esta Asamblea Nacional. Previo a pedir la reconsideración, señor presidente, solicito que a través de la Secretaría se proceda a leer el artículo 145 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Señor presidente. Proceda, secretario. Señor presidente, el artículo 145 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa manifiesta lo siguiente sobre la reconsideración. Cualquier asambleísta podrá solicitar sin argumentación la reconsideración de lo aprobado o improbado por el Pleno de la Asamblea Nacional, el Consejo de Administración Legislativa o las comisiones especializadas en la misma o en la siguiente sesión. La reconsideración se aprobará por mayoría absoluta del Pleno de la Asamblea Nacional, del CAL o de las comisiones especializadas. No podrá pedirse la reconsideración de lo que ya fue reconsiderado. Hasta ahí el artículo 145, señor presidente. Muchas gracias. La reconsideración se trata con respecto al proyecto de resolución que ha sido planteada por la colega legisladora Paula Cabezas. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? ¿Por qué razón, colegas legisladores, quienes integramos a la comisión de los gobiernos autónomos? No nos dimos cuenta los ocho integrantes, incluyó, somos nueve legisladores. No nos hemos dado cuenta con respecto al artículo 2 de este proyecto de resolución en la cual manifiesta que este proyecto de resolución sobre proyecto de ley de fijación de límites territoriales internos de la República del Ecuador se encuentra desde el año 2017 en discusión para el informe de segundo debate. Presidente, quiero manifestar de que en mi comisión, como presidente de esta comisión al cual presido, no se encuentra como informe para segundo debate, sino más bien se encuentra en la presidencia de la Asamblea Nacional. Por esta razón, es improcedente de que se apruebe este proyecto de resolución de acuerdo como está constando en este proyecto ya mencionado. Por lo tanto, señor presidente, considero que nosotros, para que no se vulneren, sobre todo, no se vulneren la seguridad jurídica que claramente establece en el artículo 82 de la Constitución de la República del Ecuador. Por esa razón, he pedido la reconsideración porque habría, en caso de aprobarse, habría un error y sobre todo la inobservancia del procedimiento parlamentario. Ese es mi planteamiento, señor presidente, y muchas gracias. Gracias.